La Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia Viajé algunos kilómetros sin saber que iba a pasar Abundo rido estaba en el auto y a casa quería regresar Si sabes como fue hasta donde estaba llegué sorprendida quedé cuando tu mirada me clavé Lucía serio y callado yo sin embargo te sonreí admirado viste a mis ojos y una mirada por te robé Yo no sé como fue de tus ojitos me enamoré Mi amor a primera vista mi amor a primera vista mi corazón está a reventar mi amor a primera vista solo tu me haces soñar Y hoy te amo Cero Estar a la mesa con DJ Zappo Música Suena rico Y en saludos a Los Ángeles y Nueva York Grupo señor Y este se va hasta Los Ángeles California Rico Atlanta Y las Carolina Porque la cumbia de mi tierra tiene sabor Porque la cumbia de mi puebla tiene rinón Baila 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 Todos en Puebla Goza goza Chicago y Nueva York Porque la cumbia de mi tierra tiene sabor Porque la cumbia es de mi puebla y tiene rinón Baila baila Todas las demás Goza goza La banda separada Porque la cumbia es de mi tierra tiene sabor Porque la cumbia es de mi puebla y tiene rinón Una vuelta Vamos a formar Con las palmas Al centro sin cara Y a todos los chavos son hideros de mi barrio Se vienen acercando El sonido está versando Con cocinas y trompetas la cumbia ya está sonando De besos y saludos el sonido la presenta Esta cumbia tan buena Cumbia de los barrios Cumbia de los barrios DJ Tapo Freddy Para el barrio de Cepito El señor de los baños Y en Puebla El barrio de Chumacá El barrio de Chumacá El barrio de Chumacá Para todos los barrios Y a todos los chavos son hideros de mi barrio Se vienen acercando, el sonido está besando Con bocinas y trompetas la cumbia ya está sonando De besos y saludos el sonido la presenta Esta cumbia tan buena Cumbia de los gallos Cumbia de los gallos Suena rico D.J. Tapa